Anuncia NJ Obras Sociales en Poblado Indígena Quintín Arauz. Quintín Arauz, Centla, Tabasco, a 28 de junio de 2013. El gobernador Arturo Núñez Jiménez refrendó en esta localidad su compromiso de trabajar para todos los tabasqueños, y especialmente con los municipios que cuentan con población indígena, luego de supervisar el albergue escolar indígena Tomás Taracena Hernández, que atiende a 55 niños de esta zona centleca, y que recibirá un importante mantenimiento en su infraestructura. Acompañado de Nubia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el mandatario estatal realizó un recorrido por las instalaciones del espacio, donde los pequeños reciben alimentación durante el tiempo de enseñanza. En la caminata, también saludó a padres de familia y a los propios estudiantes. Con una inversión de 2.5 millones de pesos, el albergue escolar indígena contará con arreglos en los baños, el comedor, los pisos, y se desasorbará la fosa céptica, así como se renovará el mobiliario. Desde la fundación del espacio educativo, en 1989, no se realizaba mantenimiento a la infraestructura, por lo que ahora los estudiantes tendrán mejores condiciones para prepararse académicamente. En Quintín Arauz, a 138 kilómetros de la ciudad de Villahermosa y al que solamente se puede llegar atravesando el río Usumacinta por la Ancha o Panga, Núñez Jiménez recordó el compromiso que hizo con los habitantes de la localidad en meses pasados, cuando anunció que efectuaría las gestiones necesarias para construir un puente en beneficio de más de 5.000 centlecos. Saben lo difícil que es cumplir las reglas de operación para realizar una obra de alto costo, pero voy a pedir a Petróleos Mexicanos que nos ayude a realizar el puente, a cambio de todo el petróleo y gas que saca de estas tierras. Así que me comprometo a esta gestión para que ustedes cuenten con esa infraestructura, aseguró ante el júbilo de hombre y mujeres del poblado. Junto al diputado federal Marcos Rosendo Medina Filigrana, el jefe del Ejecutivo agradeció a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su aportación para emprender estudios y proyectos y realizar obras de electrificación en la zona, así como 700.000 pesos más para construir en este mismo año, el sistema de agua potable en el poblado, pues es absurdo que esta isla no tenga agua para su gente.